Seguió justo con el decreto dictado por el gobernador de la provincia, el doctor Gerardo Zamora, se hizo la presentación ante la Comisión Nacional de Emergencia, ante la mesa, y ante esa misma mesa fue defendida la emergencia, y bueno, ahora falta homologarla y unos pasos que tiene que dar el Senasa, perdón, la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación, y obviamente el ministro Sergio Massa es el que va a hacer la homologación. Entonces nosotros estamos pidiendo ayudas, fondos financieros, más de todo para el pequeño productor, porque si bien hemos tenido algunas lluvias dispersas, tenemos un año difícil de un perfil que tenemos en el suelo con cero de humedad, las siembras que se han hecho de algodones se han perdido, y las que no se han perdido rinden entre 1.000, 1.200, 1.500 kilos de bruto por hectárea, no es nada, en una de esas algunas siembras tardías que se han hecho de maíz, pero tuvimos prácticamente algunas lados muy cerquitas de nuestra provincia, en la puerta, y eso le afecta a los cultivos jóvenes, si bien en nuestra provincia no hemos tenido helada, pero esos 4 grados, 4,5 grados, es muy sensible a la plantita tiernita que recién ha sido implantada, y nos falta lluvia. Si esta lluvia que han sido por ahí un poco de 20, 15, 30, 40, 50 en algunos lados, se mantiene en forma semanal, podemos ir saliendo despacito para decir, bueno, tenemos el agua de bebida, pero no nos olvidemos que la alimentación viene en el invierno y no tenemos reserva, tercer año consecutivo, las megatérmicas llegadas al invierno, no tenemos semillas en el suelo, porque durante 3 años han tenido alguna lluviecita, han germinado y no tenemos un semillero, hay que volverlas a implantar, o sea que es mucho la inversión que se tiene que hacer en la recuperación de esta consecuencia de 3 años de sequía en forma consecutiva, entonces tenemos que estar preparados para un año muy crítico y como secos seguramente vamos a tener helada muy fuerte, bueno, hay todo tipo de pronósticos, algunos climatólogos dicen que vamos a estar saliendo a partir de marzo del estado de niña, pero la lluvia no es pasto y necesitamos mucho alimento para abastecer nuestro ganado mayor, nuestro ganado menor y bueno, en eso estamos trabajando y el gobierno de la provincia está pidiendo un refuerzo en forma de subsidio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para ayudar a los pequeños productores. Ya se han dado muchos beneficios a pequeños productores de ganadería menor.